Pero está la cama abajo. No, es que tengo a Fernando Hugo editando los videos del álbum. Y en Morley estoy editando el video de Transition. Si me muevo de aquí, todo se va a donde ustedes saben ya. Pero me voy a ver por dentro y regreso en breve. Luego una pausa comercial y regresamos en breve. Bueno, teólogos y teólogas son las 11 y 40 de la noche. El que está llegando tarde soy yo. El que está secuestrado a Fernan. El que está secuestrado a Fernan. El que está secuestrado a Fernan pegando ahí. Esperando a que Farruko se duerma para irme. Paso rápido. Yo le doy media hora. Mis ojos pudieron cenar a las 4 de la tarde. Por un té que le di para dormir. ¿Un té? Sí. Sí, pero antes le habías dado dos pasos de café. O dos te secas. Mira, madrugame. ¿Por qué no se termine el disco aquí? ¿Estás viendo, verdad? Hay papitas, ¿eh? Ah, papitas, sí. ¿Todos vamos a presentar algo? Ah, bueno, pues, masaje. Tiene masaje en la espalda. Maestro, para aquellas personas que están viendo el blog, puedan presentarse, por favor. Mi nombre es Fernando. Estamos aquí de visita. Lamentablemente estamos aquí de visita. En la Baticueva, en la segunda Baticueva de Farro. Buen provecho, honey. Abrelo tú. Pero no, abrelo. No, es que no sé abrirlo yo. Es un dibujo inteligente. Muy inteligente. ¡Ah! Eh! ¡Ay! ¿Qué flota? Solo tienes que mezclar Viqués 15... No, tranquilo. No, tranquilo. No, pero yo no es. Yo tengo que Schofo a la Zama. ¿Y cuánto le buscamos la Zama? Muy grande, entiendo. Déjame buscarla. Déjame buscarla, déjame buscarla. Déjame buscarla. Bueno... Amor, ya estamos en el día número... ¡Ey! ¿El blog qué número es? Está en el 12. Oh, estamos en el 12, es la segunda temporada, es la segunda temporada. Vamos esperando que Charo prenda la computadora. Allá está Fernando haciendo otro video, también con Smaldy otro video. Todos estamos secuestrados, hablándole de Kevin. Hablándole bien, claro, todos estamos secuestrados. Nos ven felices porque hemos practicado la felicidad todo este tiempo, pero no somos felices. ¿Ya? No la disimulo. No, yo estoy derretido. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No lo puedo disimular. No se puede. ¿Me entiendes? Mira, ahí. Que no le dé frío a los pies, por favor. Claro, claro. Pero Charo va a seguir jugando con la maquinita y no mezclando. Ya yo me voy a ir en guerra contigo. A todos mis fanáticos, escríbanle de verdad. Todo, 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 para que el tipo se tenga que entregar el álbum. Si mi álbum no sale es por culpa de él. O Sony. No. Estoy esperando por ti. ¿Dónde te va a ir? No, óyeme, óyeme. Ey, ey, ey. Mira. Así huye de la luz de Cristo. Así huye de la luz de Cristo. ¡Guau! Madrón. Ya cállate, loco. Pero, pero está la cama abajo. No, porque tengo a Fernando Hugo editando los videos del álbum. Y en Morly estaría editando el video de Transition. Ey, Cuyoas. Si me muevo de aquí, todo se va a donde ustedes saben ya. Pero me voy a ver por dentro y... Regresa. Y regreso en breve, luego una pausa comercial y regresamos en breve. Unos momentos después. Yo seguí corrido. Me hice una foto. Que fue de la promo de la gorra. Después fui a una reunión. Después me metí en una sección. Con London on the Beat. Y ahora estoy aquí. Hoy día de party, hoy día de party. Papi, se recortó, bro. Y hoy está, tú sabes. Ey, viste. Es como la escena esa. Ponte a mezclar. Once y cincuenta, apenas se están empezando a encender los equipos. Ay, y Charon dice que se va a oír más temprano. Ah, tú eres fotógrafo también. Ayer se fue a las cinco, y se va a las cuatro. Ya probó, Charon, ¿y cómo va? Segundo día, editando. Ja, desde ayer sentado ahí. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Bueno, en este momento, hay una canción que está haciendo... Ulloa Muy Luga, por cierto. Y vamos solamente a reemplazar unas cositas del bajo. Para aquella gente que no sabe, ¿cuántos instrumentos K4 puede...? Bien, 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 bajo y piano. Y alguno de percusión. Que toco y puedo hacer una canción armándola ahí de poco en poco. Guitarra, saxofón, trompeta, trombón también. ¿Qué más? Ya, se me olvidaron los demás. ¿Qué más quiero? Sí. ¿Tú tienes una afinadora ahí, por cierto? Claro, lo siento, sí. Eh, ponme la canción. Está arriba, vamos a hacerlo todo. ¿Cómo te hablo? Yamanín. No me vas a sentir así. Maestro, yo estoy siendo testigo de un prodigio de la música. Mi idea no es sentirme como si yo fuera una bestia. Pero sí soy una bestia. ¿Ya está? Gente, ustedes no van a poder escuchar la canción todavía. Pero yo creo que sepan que K4 escuchó la canción como por cuánto? 45 segundos. Le agarró el bajo, la melodía, el tono toda la vuelta y ya la va a tocar de una. Cosas de músico, güey. Páselo. Sí, pero voy a poner el click, mamá. Bájala tu desmadre, no güey. Vamos a las... Dale. Oye, 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 oye. No me caigas atrás de eso, la misma. Oye, el de este rojo. Hay un Sner que se sale, se va de tiempo. Son dos cosas. El Sner va más adelante. Hay que hacer lo mismo entonces, ¿no? Nunca me quieras hacer caso porque tú piensas que te quiero dar una mezcla. ¿Cómo quita la acnéa? Dice que está abajo, quítalo. Eso, quítalo. ¿Por qué? Ahora sí. ¿Por qué? Oye. ¡Claro! Yo te mando el link de Spotify. Te puedo seguir. Punto verde patín Charo. Ay. No digas los nombres, manín, que el tralino ha salido. Claro, ¿qué? Ese club... ¿Será que tiene un...? Sí, tiene un allá. Se escucha los aristos. Créeme. El café está... Eliminado. Eliminado ya. Lo que tenía que beberme durante el año, ya me lo bebí. Guau, manín. Ya Charo y yo nos dimos el primero y como a las cinco vamos para el segundo round. Ustedes dos son guapos. Ustedes dos son guapos. Ustedes dos son guapos. Uno nada más yo aguanto, pero dos... Y eso que no es café cubano, que ese es el de verdad. No, gracias muchachos. ¿Sabes lo que le pasó a Keifor cuando empezamos a venir? El ser de verdad. Oye, esto. Cuando... Cuando... 2021... Keifor no conocía del... del... del cubano, del café. De la colada. Ajá. Y se tomó una cuestióncita de tamañito. Completa. Completo él solo. Hermano, dos días. Se lo llevó. Se lo llevó Cristo. De hecho. Y él estaba así. El primer día, él se sentó en el mueble y decía, Chá loco, no puedo dormir. Chá loco, ¿qué fue lo que pasó? Y Chá loco le dijo, hey, te lleviste ese café abusador. Como te digo, ¿no? Si tienes una cartera afuera, ¿qué estás comprando? Habla claro. No estás pagando billes. Estaba pagando billes ahorita y viéndome mecíos. Bien. Para distraerme un poquito. Normal. Chá loco. Chá loco. Ella que usted tenga un hijo, la mamá. ¿Qué hijo? ¿La aplica? ¿La aplica? ¿Por qué no? La aplica. ¿La amaneces son iguales? Sí. ¿Quién? Todas las mujeres le encantan de discutir. Ella no puede dejar pasar una. No puede. Ella va. Siempre que yo digo algo, ella sigue. Siempre, siempre, siempre. Mira, te tengo los guantes. Siempre tiene los guantes puestos, Chávez. Siempre. Siempre. O Kayford, sí. Oye, Chávez siempre tiene los guantes para ponerle a Kayford una vez. Creo que la única que le hace caso a esto es Siri. Ey, ey, ey. No, bájate los guantes. Por lo menos estoy firme aquí y ella no me ha puesto a filmar. No. Ooooooh. 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 Barras. Cuatro de abril, en este momento ustedes van a ver otro queriel. Ok. Un queriel norte. Está bien porque. ¿Quieres hacer profesión de fe de una mamá? De una. No, está bien. Y no se me voy a olvidar. Mano derecha para prometer y todo. No se te olvida, mano derecha. No se me voy a olvidar. No se me voy a olvidar. No se me voy a olvidar. No es que si ya no aprendió, entonces ¿qué hacemos? Vamos a cerrar el ciclo, pero el ciclo va a estar full cerrado. No, me están escribiendo. No, vamos a cerrar el ciclo. Voy a mantenerme. En verdad, yo te voy a decir algo. Lamentablemente, tú cruzas como un sugar daddy, pero bueno. Tienes razón, tienes razón. Ya yo lo aplico para tener sugar daddy. Sí, sí, ya lo estoy aplicando para ver. No, todavía no, porque tengo 35. Es que lo que tengo que invertir ahora mismo es para mis hijos. Es que se inventó la cotorra y nadie queda mal. Sí, sí. Yo no tengo idea de eso. Si no vas a aportar, si no vas a hacer una sugar, o no tiene que ser sugar, por lo menos vamos a unos 50 y 50. Si no hay un 50, mira, déjame como amigo. Somos amigos. Para que no nunca estén interesados. Claro, ya yo invertí, brother. Ya yo invertí mucho en esta vida. Sí. En mujeres. No, ya no. Ya invertiste. Y no, la inversión está aquí. ¿Ah? La inversión está aquí. Toda la inversión está aquí, yo la invertí. O sea que la perdiste. Ay, no. ¿Por qué? No, no, no. Al final, ¿qué invertir? Porque él no es un niño. Lo que pasa es que tú no entiendes algo. Mi hermano Keifel es daltónico. Él los red flags no lo entiende, ve. No, yo sí. Los veo como verdes. Se los pasa. Yo los veo verdes. Los veo robos. Sí. Camino. Ya yo sé que cuando yo veo a verde, yo sé que eso es un red flag. Claro, claro. Ya me queda claro, ya. Ya aprendí. Lo bueno que aprendí en mis 35. Sí, brother. Tú tienes que ver de tu cara, hermano. Trillet, trillet. Sí. Bruno Marte volvió para Bruno Domingo ya, pero para atrás. Te duermes, México. Parece como que estamos trabajando. Para aparentar que estamos trabajando. No, ya apunta ahí. Así, así. Vamos a tirar el Keifel porque pone la mano aquí. Sí. Cuando él pone la mano así. Por eso se la beso cada vez que la pone. A ver si hace hay. Ni al Papa le besó tanto la mano. Ay, coche. De verdad. Ningún pecado es más grande que otro. Recuerden eso. A ver, a ver. Todos son del mismo tamaño, ¿verdad? Sí. Tú, esa parte está, tú puedes dejarla. Sí, sí. Esa parte va. Yo cuando, muchacho, yo... Esa parte va. Yo activo el látigo. Sancho, cuando activa él, tú lo vas con fuego. Tú no activas el látigo, bro. El látigo siempre está activo. Tú lo que haces es que le bajas al látigo. Ajá. ¿Qué tema es ese, maestro? ¿Y eso lo grabaron utilizando las pantallas que habían utilizado en proyectos anteriores? Sí. Sí, sí. En Robo Studios, en lo que es el software de Unreal a una pantalla LED que conecta con la cámara y todo. Y se pueden hacer varias cosas. Qué duro, broso. Esa toma de pasajeros está durísima. Pero viendo este ahora, ¿no? Sí, no, se hicieron. Entonces, ha sido un proceso largo. Que el VFX ha tomado su tiempo. Y realmente dándole cariño lo más que se pueda hasta el último, hasta la última hora. Qué dura, broma. Estaba diciendo yo el Farro en un contenido que grabamos que hay muchas otras ideas. Como que él las tiene, pero las dialoga contigo. Sí. Y a veces cambian, ¿verdad? Como que mezclan. Y de algo que él tenía durísimo surge algo mejor todavía. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso de trabajar con el Pana? Sí, o sea, pues para este disco él me tiró. Y me dijo, mira, quiero hacer algo diferente. Vente para la Baticueva, como yo le digo, que es como un taller donde tienen un montón de carros y eso. Y nos sentamos ahí a escuchar las canciones, a crear realmente por varias horas. Y así salen ideas, como la que mencionaste ahorita, este pasajero, varios, varios. Y ahorita vamos para cuatro más que no han salido. Y ahí estoy estudiándole los últimos cortes, ya que los editores editaron casi todo, pero yo me siento un día, dos días a retocar. ¿Tú mismo? Sí, me gusta a veces, depende. Y más como con Farro, que Farro en vez de mandarme cambios por celular o por video, como yo estoy cerca de él, pues él me escribe y vengo para acá. Qué duro. Qué duro. Gracias por el tiempo, hermano. Dale, bro, tranquilo. Déjame verlo. ¿Qué? O sea, a darle zoom para ver el audio. ¿El gráfico del audio? Sí. ¿Pero eso te lo mandó alguien o fue con un efecto ahí? No, yo lo hice acá. Ok, porque eso se supone que tal vez tiene un tiempo. Ok, ¿ves? O sea, yo le metí a esto y creo que distorsión, pero distorsión, creo que no está haciendo nada. Ok, pero yo creo que él, es que tú no creas, le disto el tiempo. Sí, el tiempo tiene, el del efecto tiene algo. O sea, por eso quiero ver, por eso quiero ver qué es lo que tiene. Abre acá. Esto va a estar. O sea, dale un chismazo. O sea, dale un chismazo. Esta es la que tiene el... El efecto. El efecto. Sí, vamos, vamos a tratar la del efecto, ok. Un reverse, abre. Pero... Entro con la arena. Pero, pero... Como quiera para lo del tiempo, te ayudarías. Tú puedes duplicar ese canal. Eh, vamos a llevarlo suave porque... ¿Qué? ¿Sabes una de las cosas que hemos hablado veces? Yo pienso que no sé en qué... Eh, voy a prender la luz. En qué vida hay vaina, pero por coño, bajita, caballo. Puedo buscar un antagónico, pero aquí un malo. Yo opino por Pink Diesel. Pink Diesel. Ya vamos a poner a Pink para tu, eh. Rompes, caballo. Eh, y si se debe este, debe. Para el 20-25 salimos ahora. Aquí ya la alguna va a salir. Eh, eh, mira, tengo que hacer aconseccionamiento. No pierdes nada con... Con intentarlo. Con intentarlo. Cada vez que lo vas a usar, lo cargas. Nunca, nunca, tú entiendes la carga de... Cada vez que tú usas tu carro de gasolina, ¿Tú le echas gasolina? Estamos hablando de un carro eléctrico. Por eso pregunto. Cada vez... Yo no tengo un carro eléctrico. Ok, tu carro de gasolina. ¿Cuántas veces tú le echas gasolina? Si manejo bastante ese día, le tengo que echar. Hombre, si manejas bastante ese día, lo tienes que cargar. Es lógico. Ayah. 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 Eeeh. Para los cuatro, pero todo depende del estudio, por eso chica los estudios primero, ahora todo. Pero ese flow me gusta como como está ahí, como sabe como es Star Wars, que a veces está el tipo dentro de un club de los enemigos encapuchados y entran buscando al Jedi, ¿me entiendes? ¿Cómo que tú te vas si somos que las cinco? Wow, yo lo llamando Changsheng, la y canai, ¿no? Ey, pero mira esto, la combination mira, 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 mira. ¡El reloj! Ey, oye, oye, que te hagas una perrita en tu casa o algo. Porque tú no tienes, tú no tienes... Ey, coño, mira. El Fred quería brillar hoy. Adiós, me fui. ¿Tres vas a todo el mundo? ¿Está temprano? Sí, porque así no viene de temprano. Temprano a qué hora, manín, temprano a la mañana. 8 de la noche, 7 de la noche. Wow, yo me voy a comprometer a llegar a esa hora. No lo sé. Comienza alguna llamada. ¿No te quieres beber un café antes de irte? Wow, yo quiero ver esto. Mira, se tiró sin pensarlo, hermanito. Descansa. ¿Tú dormiste? Claro, estoy activo. ¿Qué va? ¿Ah? Vieron que me desperté, papi, y a correrlo late. Es que es la única manera que se no puede aprovechar para venir mañana temprano. Son 4 hours y quitarle. Bruno, yo regresé, ya no sé Bruno viernes. Yo creo que le busqué la vuelta aquí para los VFX. Porque esto sí necesito enviarlo ya mañana. Lo que hice yo es que después de lo de... Vamos a buscar. Creo. Ese día a ti, Tire, Tato, yo lo pondría a Boucherly de frente. Yo pondría... De espalda lo dejo. De espalda lo dejo. Bueno, papi, nos pasamos del timeline. ¿Cuál es el plan ahora? Siempre hay un plan. Yo le llamo el plan resolver. Improvisa cuando las cosas no salen como las planeaste. Así que viene el plan resolver. A ver qué hacemos. Salud de los embarcados de dió. ¿Qué pasa con el periodismo? La medida está bien. De que el periodismo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video